Lucero es una mujer muy fuerte, valiente, una artista plástica, pintora y docente que ha dedicado toda su vida al arte. En mis edades de la infancia siempre he dibujado, no recuerdo la edad exacta, pero siempre he dibujado. Desde que estaba chiquita, como desde los 5 o 6 años, recuerdo que tenía un primo que tenía unas acuarelas y yo pues quería saber qué era, obviamente sabía que era color y me llamaba mucho la atención, pero nunca las había usado. Entonces en ese momento le pedí a mi mamá que me comprara unas acuarelas porque me las habían pedido en la escuela. En realidad no era así, era que yo quería experimentar. Ese fue mi primer acercamiento con el color y de ahí me imaginé como una pintora con mi boina y mi bata, un caballete, y de ahí no se me quitó la idea de la cabeza de que quería ser artista, quería ser pintora. Poco a poco creo que fui mejorando porque siempre fui practicando el dibujo, tenía una libreta donde hacía los clásicos muñecos japoneses y ya que era más grande pues entré a talleres de pintura al barrio del artista y ahí pues mi maestro, que fue el que me enseñó a amar el arte, la pintura, me enseñó sus técnicas de pintura, me enseñó también a vivir la pintura, a sentirla. Esas fueron mis influencias. Esto tiene que ver con cómo percibe Lucero el mundo, que siempre me he sentido diferente a todos los demás en la manera en la que observo, porque donde alguien puede ver una escena normal o un objeto normal, yo veo colores y veo formas, veo, no sé, una puerta y alguien la ve fea y con polilla y yo la veo con colores y con texturas y me veo trazándola y así ve Lucero los rostros, las fotografías, los paisajes, en general. Siento que observo de una manera diferente y cuando me enfrento al lienzo siempre es desde una vivencia, siempre hay un detonante que me hace, que nazca la inspiración y la idea que quiero plasmar. Siempre ha sido una manera para mí de hablar. El arte, la pintura, ha sido mi voz toda mi vida. Desde la infancia, mi primo, que me hizo acercarme al color, que seguramente si no era esa experiencia sería otra, pero se daría. Mi maestro en el barrio del artista que me enseña a sentir la pintura y definitivamente mis alumnos, porque me dedico a la docencia y he trabajado con alumnos desde cuatro años hasta adultos mayores, obviamente en diferentes grupos, en diferentes momentos, en diferentes etapas de mi vida y en la educación primaria, secundaria, preparatoria y bueno, ahorita universidad. Definitivamente de las personas que atesoro son mis alumnos, de los cuales yo he tratado de compartir todo lo que sé y compartir esa pasión con ellos, pero ellos también me han enseñado a mí a ver también con otros ojos, a buscar otro lenguaje para ellos, incluso para los alumnos que necesitan una educación o una enseñanza diferente a todos los demás, una educación y enseñanza especial. He aprendido mucho de ellos y definitivamente eso es lo que más atesoro. A las generaciones que se dedican a producir arte, que sigan produciendo, que no pierdan de vista que el arte es una herramienta poderosa de demanda, de protesta, es una herramienta para la conciencia, para la realidad, también es un registro de nuestra historia, entonces que sigan produciendo, como los veo, con mucha energía, con muchas herramientas, también con ansiedad, de todas estas palabras que con la pandemia están de moda, pero que ya existían, que ya estaban, las escuchamos más, con ansiedad, con miedo, con frustración, con un ritmo de vida muy acelerado por la rutina que vivimos. Para mí que soy docente, las clases en línea ha sido todo un caos y he vivido este ambiente junto con mis estudiantes y definitivamente es un caos, pero no todo está perdido, hay todavía mucha esperanza, hay mucho de qué hablar, hay mucha, no sé, hay mucha tela de dónde cortar y que lo tienen todo, solo que no se tienen que frustrar a los que se dedican a producir, que esto es un camino largo, que se necesita paciencia y se necesita disciplina y constancia. Así es esto, ese es el consejo que podría darles y que nunca olviden que el arte es el registro de nuestra historia, es nuestro contexto histórico y que más adelante, si nuestra obra se vuelve famosa o perdura, van a decir que vivimos durante una pandemia y que el arte nos ha ayudado a desfogarnos, que lo hemos utilizado para poder sobrellevar esta situación tan fuerte para muchos. que le den la oportunidad al mensaje que quiero dar, que ya he dicho que trabajo con la figura humana, que hoy en día muchos artistas ya no trabajan la figura humana, pero yo la admiro, la valoro y la sigo expresando, trato de dar un mensaje que es la visibilidad, manejo temas LGBT y la figura humana erótica, pero tiene todo un mensaje detrás de un simple cuerpo. Así que yo pediría que le permitan a la obra hablar, que la escuchen, que la observen y que le den la oportunidad y que esto sea más visible, que lo veamos con normalidad, que no busco cambiar opiniones, pero sí busco hablar porque el arte, lo he dicho, es mi voz, así que que permitan a mi obra que hable. Y agradezco mucho la invitación a esta exposición y nada, que estoy muy orgullosa y contenta de poder exponer lo que más me gusta hacer a mí, que es la pintura. ¡Gracias!